Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, retomamos la información. De inmediato tenemos que hacer contacto con la costa este de Estados Unidos. Y es que allí es donde se está desarrollando en estos momentos unas fuertes ráfagas de viento que ni siquiera ha llegado a aproximarse lo suficiente esta formación tormentosa, este huracán Florence a la zona continental estadounidense y ya se sienten los efectos en lo que es la población circunvecina. Las autoridades están haciendo su trabajo, han alertado durante las últimas horas para que todas las familias, todos los grupos comunitarios tengan que evacuar de inmediato lo que es esta grave y gran zona de impacto. Se trata de una movilización que a pesar de que cuenta con la contundencia número 2, todavía representa bastante peligro. De hecho, conversamos con representantes del Servicio Nacional de Meteorología y nos explicaban que así se degradase esta formación a depresión tropical, representa todavía bastante peligro. Estamos tratando de establecer comunicación con Jorge Agobian, quien de inmediato se conecta con nosotros a través de Skype. Jorge, cuéntanos cómo está en estos momentos toda la situación, cómo se desarrolla en esta situación. ¿A esta hora lo que corresponde a la proximidad de Florence? Sí, José. Nosotros nos encontramos en Carolina del Norte, específicamente en Wilmington. Y lo que hemos visto a partir de las 3 y media de la tarde es la llegada ya de lluvias y fuertes vientos que han ido intermitentemente parando y llegando nuevamente a esta área en la que nos encontramos. El huracán se aproxima cada vez más a esta área de la costa este de Estados Unidos y ya, como lo han dicho los reportes del Centro Nacional de Huracanas, se han empezado a sentir lo que podría ser las horas más complicadas, que son las próximas 24 horas, cuando este huracán se acerque a esta zona de la costa este de Estados Unidos y tenga, según el último informe, se detenga. Tal como lo hizo el huracán Herbie en Texas el año pasado, cuando este huracán se estacionó y generó alto oleaje, marejada ciclónica y además las lluvias y lo que más ha llamado la atención de las autoridades, que son las inundaciones. Esta zona en la que nos encontramos tiene posible zona, es una zona donde podría inundarse toda esta área. Y lo que hemos visto es que el huracán, mientras más se acerca a esta zona, más fuerte se van viendo los vientos y es solo el principio, según las autoridades, de lo que se verá en la noche de hoy, pero sobre todo el día de mañana viernes y también el sábado. Así es, Jorge. Y es que hemos visto algunos reportes donde ya el mar ha cobrado espacio dentro de lo que corresponde a la zona residencial. Hay ya algunas áreas urbanas donde precisamente grandes cantidades de agua han llegado y han tapado a niveles bastante significativos y todavía no estamos en la cercanía próxima. Es decir, que las autoridades no han exagerado. Se trata de una alerta bastante serio por la gravedad y la cantidad de niveles de lluvia y los vientos tan huracanados que vienen. Sí, es así. Las autoridades desde el principio, desde que este era un huracán categoría 4, han alertado. Y con todo, y que el huracán ha bajado, según el informe de las 6 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes, y se mantiene en categoría 2, es un huracán peligroso y mortífero. Así lo han dicho las autoridades en el condado de la ciudad en el que nos encontramos. Han hecho seguimiento y el llamado ha sido a la población a que tome las previsiones y que una vez las lluvias torrenciales lleguen a esta zona, no es momento de salir del lugar donde se encuentran, es momento de permanecer en el lugar donde decidieron estar durante el paso de este huracán. Recordemos, a partir de las 50 millas, también millas de viento acá en esta zona, las autoridades no van a, lo que estamos hablando de bomberos y policía, no van a atender ningún tipo de emergencia, tal y como lo hemos vivido, José, en años anteriores, el año pasado, en el huracán Irma también en Florida y veíamos que llega un momento en el que ni siquiera es posible que las labores de socorristas y de rescate puedan hacer algo. Entonces, lo que se está viviendo acá y creo que así lo ha tomado la mayoría de la gente que han evacuado la zona, sobre todo las áreas de evacuación que reconoció el estado de Carolina del Norte, la gente ha podido salir ya y estar en los refugios. Al menos 20 refugios han sido establecidos en este estado de Carolina del Norte y en el condado de New Hanover, donde nos encontramos ahora, hay cinco, de los cuales hasta las 3 de la tarde, solo tres estaban llenos. No sabemos hasta esta hora cómo si los otros albergues se han también copado por la llegada de más personas. Pero el mensaje casi que a cada hora de las autoridades ha sido tomemos en serio este huracán que viene con fuerza y aunque están preparados para ver lo mejor, también están preparados para recibir lo peor y atacar esta situación. Rápidamente, Jorge, de acuerdo a un reporte, veíamos que la empresa encargada del servicio de energía eléctrica que cuenta con 4 millones de suscriptores calcula que cerca de tres cuartos de su clientela se va a quedar sin servicio. Esto quiere decir que la situación va a empeorar durante las próximas horas, sobre todo con este servicio. Es así, José. De hecho, ya en este momento, en el momento en que el huracán apenas se acerca o se asoma a la costa este, tenemos reporte de que ya 17 mil hogares en Carolina del Sur del Norte han perdido el servicio eléctrico y se estima que 3 millones de hogares lo pierdan durante todo, durante las próximas 24 y 48 horas y que esto puede extenderse por semanas mientras las lluvias continúen en esta zona. Porque recordemos, no es un huracán que va a pasar el viernes o el sábado. Las lluvias se mantendrán, según las autoridades, por los próximos días. Incluso hasta el día lunes estaríamos viendo lluvias y fuertes vientos en esta zona de Carolina del Norte. Jorge, muchísimas gracias por el reporte. Jorge Agobián, reportero de La Voz de América, corresponsal en estos momentos en North Carolina en compañía de Jacopo Luzzi. Abrazo y cuídense mucho a la distancia para que vuelvan a contar la historia pronto. Claro que sí, José. Un abrazo también en los estudios de Miami. Así es. Devolvemos el pase nuevamente acá en Doral y los invitamos a que estén con nosotros en el próximo corte porque vamos a mostrarles un poco de lo que es el acercamiento de la diáspora con una figura muy importante de la política venezolana. Un luchador que ha inspirado también a otras generaciones. Se trata de Diego Arria. Ya venimos con más y dígalo aquí. Les estamos presentando